Espérate, espérate, ahora sí, ya ha empezado, Domingo, dale. Ahora sí, vale, dale. Bueno, hola, bienvenida, bienvenida a un nuevo curso de Yo sigo publicando. Hoy tenemos otra vez a nuestra amiga, a nuestros amigos de la Universidad de Extremadura y bueno, le voy a dejar a Domingo la presentación. Yo simplemente quiero agradecer previamente a Deciré y a Prudencia que se hayan animado a participar aquí en Yo sigo publicando y bueno, con una presentación tan interesante que es cómo gamificar mi asignatura. Muchísimas gracias, Deciré, muchísimas gracias a Prudencia que no está todavía, luego la saludaré y le doy la palabra a Domingo para que presente el curso. Ya sabéis que en Yo sigo publicando, en Yo sigo publicando, no, en Ya, Yo sigo. Hemos tenido este año los cambios de rumbo y además de meter los temas de investigación en los que estamos acostumbrados, hemos metido los temas docentes y didácticos. Y en este caso ha sido Domingo el que está pilotando esta nueva línea. Domingo, muchísimas gracias y nos presenta el curso. Sí, gracias por la invitación. Muchísimas gracias por la presentación, Dani. Disculpad las conversaciones bizarras antes de la grabación, pero vamos ya formales. Deciros, daros la bienvenida a todo el mundo. Para mí es un placer tener la oportunidad de escuchar hoy a Deciré. También sumo a Prudente, que Prudente no puede estar, se conectará luego. Y disculpadlas por incompatibilidades laborales. Deciré y Prudente son las dos doctoras en tecnología educativa y además son miembros del grupo de investigación de Utransformate, que lo veis ahí. Y ya referencia en algún momento al grupo. Durante su presentación veréis que es una sesión muy aplicada, una sesión donde han preparado las dos algunas actividades que requieren o que nos van a invitar a participar en algún momento. Y ya está. Yo me quedo de fondo un poquito. Entraré en la conversación de vez en cuando, Deciré, y el espacio es tuyo. Así que muchísimas gracias a todas. Muchas gracias a ambos por la presentación y también por habernos invitado a compartir este espacio con todos y todas vosotras. Como ya venía anunciando Domingo, somos del grupo de investigaciones de Utransformate, un grupo comprometido con la introducción de las tecnologías educativas en el ámbito universitario y también con el establecimiento de lazos con la comunidad educativa, educación primaria, educación secundaria, es decir, no solamente nos limitamos al ámbito universitario. Y bueno, pues así fue un poquito como surgió una experiencia que hemos venido desarrollando a lo largo de tres cursos académicos, que fue la narrativa de la que la red de las siete lunas, por la cual también, bueno, pues obtuvimos el reconocimiento de Simo Educación como Mejor Experiencia de Educación Superior, Mejor Experiencia de Innovación. Y bueno, así fue un poquito como surgió la idea, ¿no?, con Domingo, charlando, hablando de poder traer a este espacio tan distendido, pues una conversación acerca de cómo podemos ramificar nuestra asignatura. Yo os agradecería y además os animo a participar en todo momento, a que me interrumpáis, a que hagáis preguntas, tanto por el chat, como si queréis levantar la mano, ¿no?, e intervenir, que yo no tengo ningún problema con que me vayáis parando. Y bueno, ya pues os he lanzado ahí en el chat un enlace en el cual os animo, bueno, pues a dibujaros a vosotros mismos, ¿no?, a modo de presentación, a contarme un poquito qué creéis que es ramificar y qué elementos creéis que incorpora la ramificación, ¿no?, en el aula. Entonces, bueno, ahí lo tenéis en el chat disponible. Os voy a dar unos minutitos mientras yo inicio un poco la presentación y a partir de ahí luego reviso vuestras respuestas y vemos un poquito que habéis comentado. Bueno, como anunciaba ya Domingo, Pruden probablemente se conoce un poquito más tarde, pero veréis que en todo momento la presentación aludiré a nosotras en plural porque hemos desarrollado las dos las experiencias con el aula en el cual impartíamos clase, que era la asignatura de TIG aplicada a la educación, en la Universidad de Extremadura, ¿vale? Deciría aquí, ¿cogemos cada una la diapositiva que queramos? Sí, veis que la primera diapositiva es mía, que la he puesto a modo de ejemplo. Arriba, en la parte superior, bueno, incluso puedo compartir pantalla si queréis, que a lo mejor yo me he pasado un poco de lista en este aspecto y he dado por hecho que sabíais cómo funcionaba la herramienta, ¿no? Pero, bueno, tenéis la opción de darle al número de diapositiva que queráis, la dos, la... creo que he puesto hasta diez en esta primera presentación. Aquí lo tenéis, ¿no? Aquí en la parte superior, pues podéis ir pasando y simplemente utilizando la herramienta, ¿no?, de dibujo que tenéis aquí de bolígrafo, os dibujáis un poquito como he hecho yo, pues yo os hoy deciré, más o menos. No soy Velázquez, no tenéis que hacer grandes dibujos, pero un poquito que os lo presente. Me siento feliz, ¿no?, por estar aquí con vosotros y vosotras, que a veces nos preguntamos cómo nos encontramos. Y os planteo, ¿no?, que es para vosotros gamificar y un poquito que implica gamificar. Simplemente, como os digo, como que paséis las diapositivas, pues veo que ya por aquí algunos estáis dibujando, ¿no?, y tienen muchas impresiones. No muestren mi vergüenza, deciré ese suyo. No, no, voy a dejar de compartir y regreso a la presentación y luego ya retomo un poquito y veo vuestras respuestas. Como os digo, no se trata, ¿no?, de dibujar dignamente, sino, bueno, es un poco también para romper el hielo y presentarnos. Menos mal que no se trata de dibujar dignamente. He de confesar, ¿eh? Bueno, pues, claro, cuando hablamos de gamificación, por eso yo os preguntaba, ¿no?, qué os viene a vosotros por gamificar y qué elementos tenemos que considerar, porque gamificar implica mucho más que jugar, ¿no?, que es a veces la idea que tenemos en mente o lo relacionamos con videojuegos. Y de ahí, ¿no?, que yo quisiera lanzar esta primera pregunta, testear un poco vuestras respuestas y, bueno, os voy a dar ya una pista, pero como no está descrita, pues, no pasa nada, ¿no?, que es aquellos elementos que vamos a tener en consideración a la hora de gamificar. Gamificar va a implicar utilizar dinámicas, utilizar mecánicas y utilizar componentes. Estos tres elementos, bueno, pues, fueron destacados por los autores Webwatch y Hunter en el año 2015 y son, pues, muy extendidos, ¿no?, en las investigaciones a nivel de gamificación. Vamos a ver para vosotros, ¿no?, qué implica. Yo creo que más o menos un minutito y vemos antes de empezar a abordarlo. Estoy viendo que ya hay algunas respuestas, ¿eh? Voy a compartirlo y vamos viendo un poco vuestras respuestas. Oye, pero aquí hay gente que dibuja muy bien. Bueno, siempre hay gente, ¿no?, con más habilidades artísticas que otras personas. Yo, por ejemplo, ninguna. Vale, mirad, veo que alguien ha usurpado un poco mi primera diapositiva, ¿no?, y dice que a mi lugar es aprender jugando, un poco la idea de jugar, ¿no?, que tenemos. Por aquí Antonio le ha dado el tiempo de dibujarse, está todavía elaborando un poco la idea, vamos a ver alguna opción más. Domingo, ¿no?, dice introducir dinámicas del juego en el funcionamiento de la clase y implica utilizar dinámicas, narrativas y componentes. Veo que Domingo ya iba... Escuchar la diapositiva. Encaminado, encaminado a lo que venía posteriormente. Por aquí, ¿no?, Daniel se ha dibujado en versión grande, que se vea la autoestima propia, pero todavía no ha dado el tiempo para estar en el concepto de gamificación. De Iliar, ¿no?, sí que nos apunta que gamificar es enseñar a través del juego y implica un aprendizaje más profundo y significativo. Por aquí también, ¿no?, Álvaro se siente preparado para las cruces, espero que disfrute de las fiestas de su localidad. Y, bueno, pues también, ¿no?, nos habla de que gamificar es aplicar nuevas mecánicas de enseñanza con los juegos e implica actualizar los medios disponibles con tecnologías como, por ejemplo, la realidad virtual. Andrea, ¿no?, también nos dice convertir una experiencia en un juego, añadir un componente de diversión al aprendizaje. Y, bueno, un poco, ¿no?, incluir características de los juegos en el aula. Veo que más o menos todos venís, ¿no?, compartiendo este punto de vista de lo que estábamos ya hablando previamente, ¿no? Un poco de juego, de un aprendizaje más lúdico y, efectivamente, gamificar, pues, va un poco por esta línea, ¿no? La diferencia es que gamificar va más allá del juego. Implica, es una metodología y, por tanto, implica una planificación y, bueno, pues, una consideración, ¿no?, de estos elementos a los que aludíamos de dinámicas, mecánicas, componentes, para que se produzca un aprendizaje significativo. Lo que hacemos es aprovechar elementos del juego, pero no estamos meramente jugando, sino que lo que estamos realmente es educando y enseñando unos contenidos a través de, bueno, pues, una experiencia, ¿no?, que fomenta la motivación, la participación del alumnado, aprovechando, pues, esos elementos del juego que ahora veremos a través de la experiencia que os comentaba, ¿no? Bueno, pues, como ya os adelantaba, ¿no?, nosotras desarrollamos la experiencia de la red de las siete lunas, que, bueno, aquí tenéis, ¿no?, algunos enlaces para que podáis visualizar en realidad aumentada, pues, un poquito la presentación, la narrativa, las actividades que llevamos a cabo y quería compartirlo con vosotros, bueno, si queréis ampliar un poquito más, ¿no?, del conocimiento, de la experiencia. Si bien, lo que nos gustaría ahora, pues, sería centrarnos, ¿no?, en esos elementos que hemos destacado y vamos a empezar por las dinámicas. Las dinámicas, bueno, pues, hacen alusión a un componente emocional y suelen estar relacionadas principalmente, pues, con uno de los elementos o rasgos más característicos de la gamificación, que es la narrativa. La narrativa va a ser una historia, un hilo conductor que vamos a seguir, ¿no?, a lo largo de toda la asignatura para presentar los diferentes retos, misiones a nuestro alumnado. En nuestro caso, previo al inicio de la impartición de la asignatura, lo que hacemos es enviar a través del correo electrónico, pues, una carta de invitación al alumnado, que tiene este aspecto, ¿no?, o, bueno, ha variado en función del curso para intentar hacerlo más dinámico y lo que las animamos es asistir al primer aquelarre de las siete lunas, en el cual luego, pues, bueno, nos vamos a presentar, ¿no?, como la presidenta y vicepresidenta de la Sociedad de Brujas de España y vamos a introducir, pues, la narrativa. En el primer curso académico había un viejo mago muy poderoso llamado Entiel, que había escapado de su prisión y amenazaba a la sociedad con un virus. Bueno, porque, en actualizar un poco la propuesta, ¿no?, nos encontrábamos en una situación de pandemia en la cual dábamos las clases de manera virtual y aprovechamos esa situación actual para introducirla y justificarla dentro de esta narrativa. Es una narrativa de autoría propia, basada un poco también, ¿no?, en la historia de nuestra comunidad autónoma en Extremadura, donde se produjeron juicios por brujería a diversas mujeres en el siglo XVII. Por eso, especificamos, ¿no?, que la historia se remonta al inicio del siglo XVII, cuando siete jóvenes huyen de los juicios de la Inquisición extremeña en su pueblo natal, en este caso Llerena, y acaban bajo la protección de este viejo mago, Entiel, en Badajoz. Este viejo mago había sido, pues, amigo de su instructora, de su maestra, que había sido capturada. Mese después de convivir con este mago, él descubre que guardan un secreto y es una bola que alberga, pues, aquellos conocimientos previos de toda su aquelarre de brujas. Entonces, bueno, le puede un poquito la avaricia, ¿no?, a este mago y decide robarla. Ellas se dan cuenta, huyen, esconden las partes de la bola, ¿no?, los filamentos de colores que implican los conocimientos de la competencia digital y, en este caso, bueno, pues, él empieza a trabajar en un hechizo que le permita extraer los recuerdos de la población. Ellas consiguen capturarlo y lo encierran en esta presión de alta seguridad llamada Venteñón, de la cual, bueno, pues, ahora, años después, ha escapado. Y así comenzamos la primera narrativa. En la segunda narrativa, hemos logrado capturar al viejo mago y ahora un grupo de rebeldes, pues, en el segundo curso, no, se nos ha revelado y ha comenzado a sembrar el caos, provocando fenómenos catastróficos como inundaciones, erupciones de volcanes, tornados, que vuelven a poner en peligro la supervivencia de la especie humana. Aquí aprovechamos un poco, bueno, pues, también la situación actual que estábamos viviendo en nuestro país con la luz del volcán de La Palma y también con inundaciones que estaban teniendo lugar en América Latina y, bueno, situaciones, ¿no?, de fenómenos catastróficos en otros países. Justificamos, ¿no?, a partir de ahí que nuestras brujas, pues, van a tener la misión de restaurar el orden natural y atrapar a este grupo de rebeldes que están instaurando el caos. En clase, bueno, pues, van a aprender todo lo necesario para poder interactuar con la madre tierra siguiendo los consejos de las criaturas que habitan en estos cuatro elementos de la naturaleza, como serían el fuego, el aire, el agua y la tierra. A partir de ahí, ¿no?, pues, el fuego será un reto que contendrá diversas misiones, igual que el aire, el agua y la tierra, hasta conseguir llegar, perdón, a un reto final, ¿no?, en el cual, pues, harán frente a la captura de estos rebeldes. Como veis, dentro de la gamificación, bueno, el texto aquí nos aprecia muy bien, aprovechamos elementos, ¿no?, para acompañar a la narrativa. En nuestro caso, bueno, pues, elaboramos un periódico digital simulado, el Novedus Badajoz, en la cual, bueno, pues, como veis, ¿no?, anunciábamos la fuga en Mendenión, en el primer curso, ¿no?, de Entiel, se veía la foto de la supuesta celda de la cual había escapado y, bueno, anunciábamos, ¿no?, que la sociedad de brujos y brujas buscaba ser en descanso al inmortal. Creamos también un Twitter, como veis, de Badajoz Novedus, tenía también un correo electrónico y íbamos actualizando las noticias, como, por ejemplo, también la simulación de entradas de partidos en Extremadura, ¿no?, pues, nuestro clásico de fútbol, digamos, sería entre el Badajoz y el Mérida, los equipos de ambas localidades, entonces aprovechamos una entrada de un partido que había tenido lugar y anunciábamos, ¿no?, que un testigo lo había situado en este entorno, que había tirado una entrada y que, bueno, pues, teníamos constancia de que había regresado a su ciudad de origen, que en este caso es Badajoz. Veo que ha surgido alguna duda, entonces, antes de seguir con las mecánicas, ve los comentarios. Bueno, realmente no, es un que chulo. Me alegro de que os guste. Bueno, pues... Yo deciré... Uy, perdón, lo siento. No, 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 dime. Interrumpo. Me surgen varias dudas o varias cuestiones. Si te puedo interrumpiendo, por favor, y si me adelanto al contenido que haya después en la presentación, me lo dice, ¿vale? Por supuesto, por supuesto. La primera es, evidentemente, la narrativa prolonga mucho más, entiendo, facilita mucho más que la metodología se aplique durante todo un semestre que el hecho de realizar un simple juego un día, ¿no? Un poco la línea de lo que estábamos diciendo antes. Este salto entre jugar y dar un marco o crear una metodología mucho más amplia que implica que tú canalizas o intentas favorecer el aprendizaje a través de la metodología, ¿no? Por si pudiese elaborar un poquito la diferencia esta entre jugar y gamificar un poco como inquietud que me surge. Y la segunda, entiendo que como metodología esto es aplicable, no justo este contenido, no justo esta historia, ¿no? A diferentes asignaturas, ¿no? O a diferentes procesos de aprendizaje que tú quieras disparar. Tú, ¿qué claves? Y si me adelanto me lo dices luego, ¿vale? ¿Cuál es la asignatura exactamente en la que desarrollaste esto? Pues si lo puedes recordar. La primera. Y segunda, ¿cómo engarza esta narrativa con el contenido de la asignatura o con la asignatura en cuestión? ¿Qué claves os fijasteis o cómo la hicisteis, cómo la vinculasteis, ¿no? Para que no sea una historia totalmente ajena o si es importante que esté vinculada o que sea ajena un poco en ese sentido. Gracias. Bien. No, agradezco tus preguntas porque es verdad, ¿no? Que sintetizamos la información para poder adecuarnos al tiempo establecido en estas sesiones y que no sean largas. Bueno, pues en primer lugar, jugar implica un elemento lúdico en el cual el alumnado pues no es evaluado, no tienen la sensación, ¿no? De estar aprendiendo ni de ser evaluado. Pueden ser juegos de diferentes tipologías, no todos son educativos, no todos entraremos en un debate, ¿no? De si son apropiados o no son apropiados desde el ámbito educativo, pero claro, gamificar sí que implica, como digo, no solamente una historia que es la que yo os acabo de presentar, sino que va a tener también una serie de retos o misiones de carácter educativo. Yo siempre pongo un ejemplo, en Mario Bros, nosotros vamos saltando, ¿no? Para dar a las casillas que tenemos encima de nuestra cabeza, conseguir una estrella o conseguir algún poder que nos permita continuar y avanzar en el juego. Realmente, pues no nos enfrentamos, ¿no? A tener que realizar actividades de carácter académicas que nos den puntuación, pero sí que podemos aplicar, ¿no? Ese salto para coger esa estrella o esa seta que nos permite hacernos mayores y trasladarlo al ámbito educativo. Si yo a mi alumnado le planteo, y es lo que viene ahora, ¿no? Un poquito más adelante, unos retos o misiones que les permitan obtener una puntuación, una recompensa, que luego, ¿no? Se puede transformar y lo veremos, unas monedas, por ejemplo, ¿no? En un poder, pues se va a sentir más motivado, porque está aprendiendo, está haciendo lo mismo que hacemos en el aula normalmente, pero además obtiene una puntuación de su progreso y puede obtener unas recompensas que pueden contribuir o comente su implicación por el aprendizaje. También vamos a tener una serie de componentes o, bueno, incluso dentro de las mecánicas, ¿no? Como ahora veremos, una serie de retos que se les ofrecen entre ellos mismos, ¿no? De competición que permiten evaluar los aprendizajes, pero también que se establezcan, ¿no? Nexos de colaboración, incluso un poco motivar el sentimiento de competición, ¿no? Que hay en los juegos, pero dentro del ámbito educativo en un contexto obviamente sano y de respeto. Y luego, bueno, como os digo, ¿no? Más adelante veremos la dinámica y los componentes, perdón, que lo que nos van a permitir, ¿no? Pues es que obtengan ese sistema de puntuación, ¿no? Que obtengan puntos, reconocimiento por el trabajo que realizan, que vamos a ver que hay una plataforma, ¿no? Donde lo pueden gestionar y donde pueden conocer esos puntos, donde pueden adquirir los productos y donde, bueno, pues pueden ver reflejado, ¿no? Desde el principio, desde el inicio de la asignatura, cuáles van a ser aquellas actividades que pueden realizar para ganar estos puntos y gestionar su aprendizaje. en este caso, ¿no? En el caso de nuestra gamificación, bueno, pues aplicó la asignatura de ética aplicadas a la educación que impartimos en el grado de educación infantil y estaba orientada al desarrollo de la alfabetización digital del alumnado. Por eso, cuando he aludido a la primera historia y esa bola que contenía los saberes, ¿no? De sus, bueno, los saberes ancestrales, ¿no? De sus antecesoras, aludía a filamentos de colores. A lo largo de nuestra gamificación, las alumnas van a tener que ir encontrando y luego veremos un ejemplo más adelante, ¿no? Esos filamentos de colores que están ocultos que las viejas brujas del siglo XVII ocultaron para poder ir adquiriendo estos conocimientos y tener las herramientas suficientes para poder hacer frente a un viejo mago tan poderoso como era este temido en piel. Entonces, lo que vamos a trabajar son a través de la narrativa, ¿no? Explicando un poco y contextualizando, pues por ejemplo, lo hacemos a través de nuestras brujas, la primera bruja, pues una bruja artesana. Entonces, vamos a dominar el poder de la artesanía, el filamento de la artesanía, ¿no? Que es el que estamos buscando y diseñamos elementos en 3D que nos permiten, bueno, pues reforzar la presión de 20 niños para que cuando capturemos a este viejo brujo tenga un, bueno, pues tenga una mayor protección y no vuelva a escapar. Y así vamos hilando la historia a lo largo de toda la asignatura. En el segundo caso, pues lo que hicimos fue aprovechar como decía, nuestras situaciones atmosféricas de catástrofes que estaban sucediendo y planteamos a través de diferentes personajes como los gnomos, ¿no? Que están asociados siempre al poder de la Tierra, el dominio de estas habilidades que englobaría la Tierra para restaurar el orden social. Y desde ahí, pues vamos justificando también, ¿no? La introducción de, bueno, pues poder trabajar todas las cuestiones tecnológicas que nos interesaban. como por ejemplo señalaba anteriormente el diseño 3D, la inteligencia artificial, la elaboración de videojuegos educativos, todo este tipo de cuestiones que luego más adelante pues también tendréis la posibilidad, ¿no? De ver. Pero sí, siempre intentamos o hay que tratar relacionar la gamificación con la narrativa con la asignatura que impartimos. Por ejemplo, a nivel nacional hay una iniciativa de Edufis en la cual también están desarrollando una gamificación, ¿no? Relacionada con el ámbito del deporte y incorporan diferentes personajes y diferentes elementos que todo va a conducir, ¿no? A la actividad física que es lo que pretenden y buscan. Y, bueno, pues así, ¿no? Como ya adelantaba, pues podemos dar paso a esas mecánicas que no son ni más ni menos que la consideración, ¿no? De realizar las misiones. Por ejemplo, aquí, para que os hagáis una idea, el mensaje de la Sociedad de Brujas, ¿no? Bueno, pues como descendientes de las brujas de la Kelarre, vais a viajar a la isla de Ventenión para investigar la fuga de Entiel el Inmortal. La Sociedad de Brujas os propone el primero de los retos, reforzar con vuestros poderes la prisión. Luego vamos a tener un mapa de misiones que esto es muy característico también de la gamificación, ¿no? Dice, empecéis a sentir cómo la magia corre por vuestras venas. Habéis heredado la magia de Margaret, la primera de nuestras brujas, la mayor de la Kelarre de las Siete Lunas. Ella pertenecía a una de las sagas de brujas artesanas más poderosas. Hoy en día, este tipo de brujas y brujas son conocidas como docentes maker, ¿no? Como sabéis, el movimiento maker está muy extendido, no solamente a nivel nacional, sino también internacional y está relacionado con, bueno, pues generar contenidos de manera abierta que se han difundido por la comunidad maker y puedan ser aprovechados. Cuando avanzamos, ¿no? Bueno, pues van a tener que superar en este primer reto cinco misiones. Durante este viaje, pues van a aprender a canalizar este primer poder para lanzar un poderoso escudo sobre la presión. Una vez superadas todas las misiones, van a obtener las pistas necesarias para que encuentren y custodien la primera parte de su bola, que es en alusión a la resolución de problemas de la competencia digital. Así pues, ¿no? Nos aparece un mapa. Como veis, ese mapa nos conduce a la presión de Benteñón. Cuando lleguen a Benteñón, lo que se van a encontrar es un breakout educativo que, bueno, pues mida un poco el conocimiento, ¿no? Que han adquirido a lo largo de estas misiones. Como veis, van apareciendo elementos, en este caso podría ser un componente, ¿no? Como el desbloqueo de misiones, el desbloqueo de elementos. Podrían acceder a la primera misión y aquí, bueno, pues la primera misión está llegada, como os decía, al movimiento maker, al diseño 3D, ¿no? Pues presentaríamos un poco esos contenidos, qué es, qué implica y luego lo que hacemos es presentar la actividad. En este caso, pues por ejemplo, van a tener que diseñar en Tinkercad un objeto educativo en 3D, se les indica, ¿no? La fecha de entrega, el formato en el que tienen que entregarlo y esta sería la misión 1 del reto 1. Una vez superada... ¿Puedo otra vez decir eso? Perdón. Sí, por supuesto. Solo, perdóname, quería lo primero. Interesantísimo, ¿eh? O sea, qué hilado y qué cantidad de competencias es diferente. Solo quería aprovechar, yo creo que el público de Yo sigo, somos muy diversos y muy diversas entre nosotras y venimos de muchas disciplinas. Primero, que si alguien quiere aprovechar y va a hacer alguna pregunta, aprovecha el chat, por favor. Y yo, si te parece, Siret, pues te voy canalizando las preguntas a través del chat y te libero un poco de estar atentado de eso. Sentiros que todo el mundo se sienta totalmente libre de participar. Igual, si tenéis alguna duda con algún concepto, un breakout es un escape room, entiendo, ¿no? Sí, la diferencia entre el escape room es que el objetivo es escapar de una sala y en cambio un breakout educativo está orientado a abrir un candado, ¿no? Imaginaros que presentamos un cofre del tesoro en una gamificación en la que somos piratas. Pueden introducir una clave que nos permita abrir ese cofre o esa caja, ¿no? que nos va a permitir obtener la recompensa final. Aquí va mi vergüenza como mal estudiante porque organizamos una charla sobre escape room y breakout que vino Félix a darla también, justo en Yo sigo y no me acuerdo, pero es mi vergüenza aquí la comparto con vosotras. Vale, ¿y lo del Tinkercad o cart? Tinkercad es una herramienta que nos permite crear diseños en 3D que incluso luego podemos importar a otras herramientas como Object Viewer, ¿no? que son aplicaciones móviles y visualizar esos contenidos que diseña nuestro alumnado en realidad aumentada, que de hecho es la actividad que nosotras proponemos con ellos. Más adelante veréis que a veces intentamos, ¿no? personalizar los itinerarios de aprendizaje, le damos opciones al alumnado y entonces, bueno, realmente esta primera misión pueden elegir entre el diseño 3D en Tinkercad, el diseño de presentaciones de realidad aumentada con otra herramienta educativa o incluso el diseño de un escenario en realidad aumentada con Cospice Edu que también es otra herramienta, ¿no? Vamos, los nombres van a estar y la tabla con todas las actividades que realizamos un poquito más adelante para que os podáis hacer una mejor idea de qué actividades se han propiciado. Yo aquí realmente he recogido esta presentación para que pudierais ver, ¿no? cómo íbamos hilando la narrativa precisamente con el planteamiento de estas misiones que no dejan de ser actividades que desarrollamos en el contexto académico pues curso tras curso, ¿no? para desarrollar la alfabetización digital del alumnado. Como veis, siempre especificamos qué consideraciones, bueno, o qué aspectos vamos a evaluar. Ellos van a tener las puntuaciones otorgadas a cada elemento como veréis más adelante dentro del campo virtual. Tienen que aquí, por ejemplo, utilizarse seis elementos diferentes, modificar con huecos, agrupaciones, son elementos que explicamos, ¿no? de la propia herramienta para que puedan llevar a cabo la actividad. Y de este modo, ¿no? Pues van viendo su progreso a lo largo de los retos y una vez superado pues se desbloquearía esa segunda misión a la que tienen que hacerse frente, hacer frente, así hasta llegar a esta prisión donde hacen esa especie de breakout, ¿no? Y, bueno, pues otro de los elementos característicos pues sería esa tienda esotérica, ¿no? con los productos, en nuestro caso esotérica porque estamos en un mundo mágico. Como veis, hay unos billetes, aunque no lo parezca, bueno, pues me representa a mí, en otro caso teníamos también los de Prudence, ¿no? Hemos intentado hacer avatares característicos utilizando, bueno, simulando un poco, ¿no? el entorno de las películas tipo Disney y tal y lo que permitimos al alumnado es que aumenten el catálogo, que puedan proponer otros productos que nosotras no hayamos considerado previamente. Por ejemplo, en el caso del amuleto van a ser inmunes a los ataques de sus compañeros como veremos en unos juicios mágicos que proponemos. En la runa, pues tienen la runa de ascenso, que les permite repetir una actividad para aumentar la calificación y la runa de tiguaz, que lo que hace es que les permite entregar una actividad 48 horas después. El poder de la adivinación, pues les da una pregunta del examen y en las pócimas, ¿no? Pues tienen, por ejemplo, la pócima de augmentus averus, que lo que les permite es pedir una sesión con nosotras, que no es una tutoría, sino una sesión personalizada de una o dos horas en la cual expliquemos una herramienta o un contenido que ellas quieran y que no esté dentro del temario. Imaginaros, ¿no? Pues si TinkerCast no hubiera sido una herramienta que nosotras explicamos y que damos en la asignatura y a alguna la vez por internet le interesa, pues podían pedirnos este aumento saberus y nosotras hacíamos una sesión para todo el grupo. En el caso de los juicios mágicos, que era lo que ella aludía anteriormente, ¿no? A fomentar la competición en el alumnado. Nuestras alumnas pues podían llevar a juicio a una bruja o a toda una comunidad de brujas porque trabajan de manera grupal y cada una tiene asignado, ¿no? Cada comunidad un nombre propio con el fin de comprobar si habían sido infectadas por el virus o eran infiltradas del grupo rebelde, ¿no? En la segunda narrativa. Había los desmandantes que nos mandaban las preguntas con antelación al profesorado y los acusados que iban a ser los que se sometieran de manera totalmente inesperada a ese juicio. Con tres errores la jueza, en este caso nosotras, pues fallaríamos a favor de los demandantes y ganarían puntos. En el caso de fallar, pues lo que harían los acusados serían perder los puntos hechizados, ¿no? Esos puntos que les permiten ganar las recompensas. También por hacerlo más entretenido y dinámico y porque a veces sabemos, ¿no? Que entre ellas no se van a dominar pues lo que hacíamos era que nosotras también en días aleatorios llegábamos a clase y decíamos hoy va a haber un juicio mágico y a modo de sorteo, ¿no? Elegíamos qué bruja o qué comunidad de brujas era sometida a este juicio mágico. Un ejemplo de juicio mágico, ¿no? Pues era esta representación del conocido juego de boom que como veis, bueno, pues adaptamos, ¿no? Aparecen las lunas, siete lunas boom y que consistía en preguntas de la asignatura con los cuatro característicos cables, cada uno de un color, que tenían que cortar, decidir cuál cortaban. Si lo cortaban bien, seguían, ¿no? Habían neutralizado la bomba y podían continuar y si lo cortaban mal, pues bueno, tenían tres intentos hasta fallar y como decía, dar los puntos a las personas que las habían llevado a ese juicio mágico. también teníamos, ¿no? La opción de las competiciones, como decía, de esos breakouts que se encontraban al final del camino. Por ejemplo, en el caso del poder de la tierra, ¿no? En la segunda narrativa, al finalizar, ellas accedían al recetario de los gnomos que custodiaban epóximas poderosas. En este caso, bueno, pues se enfrentan, ¿no? A este breakout en grupo, tienen que ir buscando elementos que están ocultos, por ejemplo, aquí, ¿no? Pues nos dicen que este libro no lo puede leer cualquier persona, que tiene que ser brujas poderosas y que tienen que estar preparadas, ¿no? Para encontrar las pistas que les lleven a ello. Por ejemplo, aquí, ¿no? Pues ya tenemos una pequeña pista. Si queréis encontrar el ingrediente secreto de la pócima, debéis abrir bien los ojos, pues los secretos más grandes se ocultan siempre en los lugares más inverosímiles, ¿no? Que era una cita de rualdad. Y le hacemos preguntas, ¿no? Pues tecnología que permite la combinación de información digital y física. Pues si contestan en realidad aumentada, ¿no? Avanzan. Tenemos que ir, como digo, atentos, ¿no? Pues si hay algún elemento oculto, fijaros aquí, aparece un texto en código Morse. Lo que va a decir es que a los gnomos les gusta el color azul o una cosa similar, ¿vale? Ahora mismo no me acuerdo exactamente del este. Si lo hacen mal, pues como veis, dicen no te rindas y pueden volver a la pregunta por la que iban. Si lo hacen bien, avanzan. Pues ya han conseguido el acónito, que es el primer ingrediente de esa pócima que necesitan. Bueno, pues van avanzando, aquí, ¿no? Van buscando elementos, van, aquí han encontrado la sangre del dragón, yo miro un poco porque ya no me acuerdo dónde tenía ocultas las cosas. Van avanzando, ¿cuál? Bueno, pues, espera, vale, vamos ahí, un poco rápido, no avanzando, y ya han conseguido los tres elementos, una piscada de acónito, tres gotas de sangre del dragón y una piedra de ametis. Y lo que les va a permitir, ¿no?, es tener pues esa fórmula y ahora fijaros, si hubieran descubierto bien el código, pulsando en la zona azul, lo que nos va a llevar es a una isla, bueno, a una bolsa mágica, ¿no?, donde vamos a buscar un código, que es este código, el 1, 2, 3, 4, y te dice que vas a ir a la zona atacada de los rebeldes para con esta pócima y esta poción, ¿no?, lanzar, pues, esa, bueno, lanzarla ahí, ¿no?, y poder restaurar el orden social. Entramos en la isla y en esta isla, ¿veis?, moviendo los elementos, encontramos un filamento que se va a apreciar un poco mal aquí al fondo, que es uno de los elementos, ¿no?, de la competencia digital a los que aludíamos, esos que habían ocultado. Aquí lo que hacen, ¿no?, pues, que, bueno, lanzarían la pocima y esto permitiría restaurar las zonas afectadas, en este caso, por el ataque de los rebeldes con la erupción de un volcán. Una vez que recogen ese elemento, les dice felicidades, habéis encontrado el último ingrediente secreto, que es el pelo de unicornio, que lo utilizarán posteriormente, pues, en otra, en otra misión. Y, de este modo, ¿no?, pues, llegaríamos a los componentes. Si te interrumpo, ¿lo sirve? Sí, por supuesto. Mira, yo tengo otro par de dudas, pero tenemos una pregunta antes por el chat, que es, ¿qué aplicaciones o qué apps recomiendas para hacer una gamificación de un tema en concreto? Bueno, pues, esa cuestión, justo la tenemos un poquito más adelante. Entonces, no quiero hacer spoilers porque voy a proponer una actividad al respecto. Vale, es verdad, la famosa tabla, ¿no?, que íbamos a verlo. Efectivamente. Estupendo, vale. Las mecánicas, entonces, sobre las que pasas tu gamificación, en este caso, ¿también hay algún recurso donde se enumeren? Porque esto está muy basado en ti. Bueno, perdóname, no sé si está muy basado. A mí me recuerda, al menos, me gustan mucho los juegos de mesa. Y, al final, es la mecánica que subyacen a un juego de mesa, ¿no? La gestión de recursos, la competición, no sé los nombres específicos que tiene cada una de ellas, ¿no? Pues, los retos. Al final, localizar un poco el tipo de objetivo que quieres conseguir, ¿no? Y el tipo de, aunque sea el objetivo de proceso, favorecer la motivación, No hace falta que sea un objetivo de aprendizaje, última instancia, aprende un contenido que reciba, una competencia específica. Aquí es localizar qué es lo que quieres trabajar y, en función de eso, activar unas mecánicas u otras, ¿no? Y, en una gamificación, la pregunta es, perdón que te interrumpo otra vez, ¿siempre están basadas en la competición o es posible hacer una gamificación que sea completamente cooperativa? No deja de ser cooperativa porque haya competición. Como digo, nosotras establecemos unas comunidades de brujas y todas las misiones que proponemos no son individuales. Hay también misiones de carácter grupal. Incluso, cuando hablo de esos itinerarios de aprendizaje, ¿no? Que nosotras proponemos, van a tener que decidir en grupo cuál es la misión a la cual se enfrentan. Eh, generalmente, sí que incorporamos, ¿no? Estos elementos de desafío o de reto para motivar al alumnado y, bueno, mantenerles también un poco, ¿no? Con la sensación de estar jugando porque en un videojuego en cualquier momento puede aparecer un elemento, ¿no? Yo hablaba antes de Mario Bros, tú hablas de los juegos de mesa, por ejemplo, el parchí, ¿no? Puede aparecer una ficha y te come y tienes que volver a la casilla de inicio. O en el caso de Mario Bros, ¿no? Aparece, te toca alguno de los animalitos, ¿no? Que van saltando y has perdido la partida. Entonces, aquí nunca se pierde la partida porque no es un juego, como digo, es un proceso de aprendizaje, pero sí que se incorporan algunos elementos, ¿no? Que puedan, bueno, pues romper un poco con el transcurso normal fomentando, pues, esta participación y también un proceso de evaluación, ¿no? Este breakout, ellas lo ven como una prueba no calificable, es decir, no implica una nota que va a repercutir en la nota final de la asignatura, pero sí que les da una retribución, que son puntos que pueden cambiar, como decíamos antes, ¿no? Por una pregunta del examen, por entregar algo más tarde y este tipo de cuestiones pues también les motiva, ¿no? Y hacen que el aprendizaje cuando yo llego a clase pues sea más dinámico. Podría haberlo utilizado otras herramientas, quiero decir, más allá del breakout educativo podría haber puesto un Quisis o utilizar Socrates, alguna herramienta, ¿no? Que permita un tipo de test, pero yo de este modo ambientándolo, bueno, nosotras en este modo ambientándolo en la gamificación creíamos y considerábamos que, por ejemplo, estos breakout pues hacían que ellas se sintieran inmersas, ¿no? Aún más en esta historia y en esta narrativa. Y, bueno, creo que ha respondido a todo. No sé si me ha quedado algo, Domingo, si es así a punto mes. De lujo, de lujo. Muchas gracias. Bueno, pues entonces vamos a pasar a esos componentes, ¿no? Que es la parte que nos queda. Los componentes, bueno, pues como veis, ¿no? Hacen alusión también a la generación de avatares, por ejemplo, ¿no? Que puedan representar al alumnado, a esos sistemas de puntos, ¿no? Que van a ganar. Nosotros, por ejemplo, utilizábamos la plataforma MyClass Game, vemos que ahí aparece una alusión a Wakelet, alusión a lectura, a compartir recursos. Vamos a ver ahora todo el sistema de puntos encantados, ¿no? Las alumnas tenían la posibilidad de todos los miércoles a través de un Google Form hacer el registro de los puntos que ganaban. ¿Cómo podían ganar los puntos? Bueno, pues superando esas misiones, ¿no? Que eran obligatorias, que eran las misiones que les proponíamos, que eran cinco puntos, podían realizar actividades optativas, por ejemplo, si tenían la opción de elegir entre el diseño 3D o, como decía, ¿no? El Cosplay Edu, otra herramienta, pues si me entregaban una segunda actividad eran diez puntos más. La asistencia a eventos mágicos como congresos, webinar de tecnología educativa eran diez puntos. Ganar los retos, ¿no? Estas competiciones que hemos visto eran cinco puntos. Ganar los juicios mágicos eran otros cinco puntos. La lectura de artículos, capítulos de libros, pues como veis, ¿no? Artículos y capítulos diez, libros treinta puntos. Responder a las dudas planteadas en el oráculo, que es el foro que tenemos en el campo virtual de las dudas que planteaban las compañeras, pues por cada mensaje se les daba también dos puntos. Compartir los recursos en redes sociales, como por ejemplo Twitter, que lo utilizábamos bastante, eran dos puntos. Y en la página web, en el repositorio que creamos, donde hemos alojado los recursos educativos de una manera abierta para la comunidad educativa, pues eran diez puntos. El debate y la reflexión, ¿no? De algunos temas, por ejemplo, pues si estábamos trabajando el día de la mujer, ¿no? Y queríamos proponer una actividad ligada a la asignatura, pues proponíamos un debate en Twitter acerca de qué mujeres en el ámbito tecnológico habían despuntado a lo largo de la historia. Y de este modo también, pues acercaban, ¿no? A esos perfiles que a veces no son tan extendidos o tan conocidos, como por ejemplo, pues la primera mujer que creó un videojuego educativo. Y de este modo, ¿no? Pues llegaríamos a ese punto o aspecto que hacía esa ilusión que eran las herramientas digitales. Es decir, todo esto está muy bien, todo lo que hemos mostrado, todo lo que hemos enseñado, pero qué herramientas o recursos tengo disponibles para poder diseñar todo este tipo de cuestiones. Bueno, una creo que está clara, ¿no? Lo estáis viendo, que es genial, pero yo aquí, pues como ya avanzaba, os quería proponer también una actividad y es que pensemos herramientas digitales que permitan crear la estética, ¿no? Todo esto de las presentaciones, en mi caso era de magia, como os digo, imaginaros que lo hacéis, ¿no? Bueno, pues basado en el mundo de Animal Crossing, por ejemplo, que es un videojuego también muy conocido, ¿no? Y que también podéis trabajar elementos como por ejemplo la naturaleza y pensar también, ¿no? ¿Qué herramientas puedo utilizar para gestionar la gamificación, para gestionar estos puntos, ¿no? Que yo así no me he alumnado, ¿qué herramientas para la competición, ¿no? Estos breakouts, estos juicios mágicos, ¿qué herramientas puedo usar para crear avatares, insignias, los mapas de las misiones, cuál es para la evaluación, Porque la evaluación es un aspecto también muy importante y para dar difusión al proyecto, que yo ya os comentaba algunas de las que yo había empleado, bueno, nosotras habíamos empleado, ¿no? Y bueno, os voy a pasar el enlace también por el chat y os animo a participar también en dos, tres minutos, que esto es rápido y vemos vuestras respuestas. Vale, veo una pregunta en el chat que pregunta Eva, ¿no? De todo esto podría trabajarse con Unity, bueno, Unity lo que nos va a permitir es crear juegos, ¿no? Juegos digitales, como decimos, esto implica un poco más allá, quizás tendríamos que tirar de herramientas tipo Moodle, en el caso de universitario, Edmodo también se utiliza muchas veces en las escuelas oficiales de idioma, por ejemplo, porque te permite, bueno, pues ir gestionando la gamificación, ¿no? El sistema de puntos, presentar estas presentaciones, los juegos, que para eso sí se puede utilizar Unity. Yo, por ejemplo, utilizo también RPG Playground, que nos permite, pues, crear nuestros propios videojuegos educativos y en vez de un breakout, ¿no? Pues les propongo ese videojuego al término de una de los retos y van contestando también a preguntas, encontrando objetos que están ocultos y avanzando. Nosotras también utilizamos, ¿no?, para la gestión de la gamificación, como veréis más adelante y ya he mencionado anteriormente, la herramienta de MyClash Game, una herramienta gratuita que ha sido desarrollada por un docente español, que se mantiene gracias a la financiación de las donaciones de las personas que, bueno, que participan dentro de esta herramienta, y que lo que nos va a permitir, pues, va a ser esa gestión con cada alumno tiene su tarjeta, como veíais antes con su avatar, ahí podemos asignar los comportamientos, que son los puntos que yo aludía, ¿no?, ese sistema de puntos, e irles asignando la tarjeta al alumnado o a la comunidad de brujas los puntos que van adquiriendo a lo largo de la superación de misiones, retos y demás cuestiones comentadas. Entonces, bueno, por no adelantarme tampoco, nos vamos a esperar un poquito eso a diseñar la tabla y luego ya si no, os presento yo algunas herramientas. Está en modo lectura, por si puedes cambiarlo para que podamos escribir. Sí, 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 ahora mismo lo modifico. Vale, ya podríais actualizarla. Perdón. Bueno, ya ves. Ahora. Perfecto. Sobre todo, destacar eso, es importante cuidar la estética de la narrativa para que en todo momento tenga coherencia y haya un hilo conductor que vaya legando las actividades. También considerar, ¿no?, la interacción social del alumnado, como yo aludía, pues proponer formaciones, en nuestro caso eran comunidades de brujas, en otros casos, ¿no?, pues pueden ser, por ejemplo, si utilizamos los pokémons, ¿no?, pues dependiendo de las características de los pokémons, de modo que puedan trabajar también de manera colaborativa entre ellos y ellas. También en los componentes, ¿no?, pues tenemos, por ejemplo, las insignias que se le pueden dar al alumnado a medida que van superando los diferentes niveles porque los puntos que van ganando, ¿no?, los puntos de experiencia, que es como se denomina en gamificación, pues también se pueden traducir en diferentes niveles que va a adquirir el alumnado. Por ejemplo, en nuestra gamificación hemos visto, ¿no?, que la primera bruja era artesana, pues el primer nivel al que llegaban, no sé si era con 30 puntos de experiencia, que eran los necesarios superando las misiones obligatorias de ese primer reto con las cinco misiones, pues era que pasaban de pupilas de brujas a brujas artesanas y así van subiendo de nivel hasta ser ya, ¿no?, brujas consolidadas, que sería el nivel superior, no me acuerdo exactamente qué nombre le dábamos, pero bueno, que serían ya brujas con el dominio completo de la competencia digital. ¿Gestión? ¿A qué hacía referencia exactamente? Es decir, ¿a las mecánicas? No, gestión es poder controlar, ¿no?, pues como estamos diciendo, por ejemplo, los puntos que le damos a nuestro alumnado, ¿no?, como gestionamos la asignación de puntos, la compra de los productos que tenemos, porque al final en la universidad, ¿no?, nos encontramos con un público de alumnado muy amplio, pero nosotras teníamos más de 80 alumnos por aula, ¿no? Me voy a compartir vuestro documento y vamos viendo un poco vuestras ideas. Yo estoy verdísimo, ¿eh? Mira que estoy intentando poner alguna, pero oye, el resto de personas, animad un poquito. Creo que ha escrito solo alguien más aparte de mí. Ahí está, venga, ahí vamos escribiendo ya. Sí, ya hay alguna persona, ¿no? A la izquierda tenéis la opción de insertar cuadro de texto. Aquí, muy el curso de Siria, se he puesto ahí al cuadro de texto. Perdón, por aquí tenéis el texto y también podéis, bueno, añadir notas adhesivas con también texto, ¿no?, por ejemplo, el Twitter que he visto por ahí, ¿no?, y añadirlo así, si queréis, se añade aquí, ¿veis?, lo movéis simplemente a la difusión y también serviría. Vale. Yo estoy contaminado, ahora pienso en todo y a cómo hacer un avatar y a cómo hacer un mapa y a cómo hacer... Bueno, la IA, ¿no?, efectivamente, la inteligencia artificial nos sirve para poder preparar la estética. A mí me viene a la mente Canvas, ¿no?, que incorpora yo también la opción de generar imágenes a través de inteligencia artificial en la cual tú puedes detallar, ¿no?, pues, quiero una imagen en la cual... Yo, por ejemplo, hice un sello para la que la Red de las Siete Lunas que tuviera, ¿no?, pues, esa... bueno, estética, ¿no?, antigua que era cuando eran los sellos estampados, que se veía así como rojito, ¿no?, y en medio la grafía o, en este caso, que apareciera lo de Siete Lunas, ¿no?, pues, por ejemplo, se puede utilizar para eso. Un lacrao, ¿no?, así ese tipo de... Sí, tipo así. Es decir, que no fuera un sello como los que utilizamos hoy en día, ¿no?, para los sobres, sino con esa tinta que estampábamos en los sellos para cerrarlos. Os veo robando el sello de la Universidad de Extremadura a las dos allí en el departamento modificándolo. Lacrao, efectivamente, como dice Evan. Gracias, Evan. Venga, a ver cómo vais porque ibais un poquito en blanco todavía, ¿eh? Algunas que son complicadas, ¿eh? Mira, competición aparece Cajut, ¿no?, también. Twitter, TikTok, Instagram para la difusión. Venga, os voy a ayudar yo un poco. Entiendo que puede ser un poco complicado, ¿no? A priori, pensar en todo este tipo de herramientas cuando no hemos llevado a cabo una gamificación aún. Mira, yo tenía una propuesta de, bueno, nosotras hacíamos una propuesta de tabla, ¿no? Por ejemplo, para la estética narrativa, pues, Genially, ¿no?, que es la herramienta que estamos usando, Canva, que ya lo estábamos adelantando, incluye también la función de poder usar la inteligencia artificial. Luego, yo os he puesto también, por ejemplo, los generadores de tweet, ¿no?, o de mensajes de WhatsApp, de mensajes de Instagram. Todo este tipo de recursos también los podemos utilizar para simular conversaciones, simular noticias que podamos incorporar a nuestra narrativa. Imaginaros, ¿no?, que muchas veces se inicia una gamificación con una carta, ¿no?, que nos llega, como era nuestro caso, en el correo, pero que en vez de eso la profesora llega al aula, vosotros y vosotras lleguéis, pongáis una conversación de WhatsApp y digáis que, bueno, pues un deportista de élite ha tenido una lesión y tiene que recorrer la geografía española para superar las diferentes etapas de la vuelta ciclista. Y os pide que vosotros participéis y le ayudéis a conseguirlo, ¿no?, que todos juntos hagáis esos tramos para, bueno, pues llegar al final. Pues podríamos generar, ¿no?, una conversación de WhatsApp donde este personaje o este deportista pues nos dice que le ayudemos a conseguir este objetivo puesto que él no va a poder hacer ese recorrido, ¿no?, por su lesión. Entonces somos nosotros los que lo hacemos. Y, bueno, pues podríamos, misión una, ¿no?, vamos a Andalucía, Extremadura, misión dos, vamos subiendo hasta llegar a Cataluña, por ejemplo. Poster My Walls también nos permite, pues, por ejemplo, generar entradas, ¿no?, esas entradas de partido que yo, por ejemplo, aludía, ¿no?, en el caso del derbi Badajoz, Mérida. Y luego tenemos también algunas páginas que nos permiten crear fuentes, pues, más divertidas, ¿no?, y simular incluso algunas fuentes conocidas, como veréis más adelante en la presentación, que yo utilizo. ZafoMeme, TechStudio, que nos sirven para eso. Para la gestión, bueno, pues, MyClassGain, ¿no?, es una herramienta que, como os digo, nos permite gestionar la asignación de puntos, que en la herramienta se llama comportamiento. Dentro de esta misma herramienta se puede poner la narrativa, las misiones, todo este tipo de cuestiones. Incluso las preguntas, los juicios mágicos pueden incluirse dentro. Una hoja de cálculo, ¿no?, nos podría servir. Los Google Forms, por ejemplo, que yo decía a mis alumnas que, bueno, bueno, nosotras decíamos a las alumnas que enviaran cada miércoles con las actividades que habían desarrollado. Edmodo, que también lo mencionaba anteriormente, ¿no? Moodle, Campus Virtual. Y, bueno, parecido a MyClassGain, pues, tenemos otras herramientas como Classcraft, ClassDojo, que también nos permiten, pues, desarrollar experiencias de gamificación. En competiciones, bueno, pues, Ambos Education es una página que nos permite acceder a plantillas automatizadas que simulan, pues, por ejemplo, ese boom, ¿no?, que yo os enseñaba anteriormente o pasapalabras o algún juego característico de televisión, incluso de mesa o de móvil con la opción del preguntado, ¿no?, reutilizarlo en Genially y poder adaptarlo y modificarlo a las necesidades que nosotros tenemos como docente. Genially también, ¿no?, a través de sobrecajos educativos o Keyroom, Kahoot, Socrates, Quizzes, Quizzes, bueno, todas estas clickers y demás, ¿no?, os sonarán probablemente, todas ellas nos permiten, pues, crear cuestionarios interactivos, Trivinet, por ejemplo, también, ¿no?, pues, simula el trivial y se pueden modificar las respuestas, Bliket, y luego, pues, para crear avatares, insignias, mapas, tenemos herramientas gratuitas como, por ejemplo, crear tu avatar, está también Canva, ¿no?, como comentábamos, luego tenemos Careforce, que nos permite también crear personajes un poco más con estética de videojuego, Incarnate para el tema de la creación de mapas que podéis diseñar, y luego MakeBase, Base Creator, OpenBase Designer, que lo que nos permite es crear, ¿no?, esas insignias que podemos irle otorgando a nuestros alumnos. En la evaluación, bueno, pues, Google Doc, en el caso, por ejemplo, ¿no?, de que les propongamos que hagan un portfolio, que nos entreguen a finalizar el curso académico, recogiendo todos los aprendizajes, un Google Form, un Book Creator, que permite también, ¿no?, pues, como veréis, nosotras les propusimos la creación de un Grimorio, que era un libro en el cual iban recogiendo los aprendizajes de todo el semestre, explicando qué herramientas habían utilizado, poniendo imágenes, vídeos, audios, lo que ellas quisieran, el formato que ellas quisieran, pero recogiendo todo el aprendizaje y los recursos que habían diseñado. Canva también permite, ¿no?, diseñar, por ejemplo, rubricas, Genially también nos permite diseñar las rubricas y compartirlas con ellos. Luego tenemos también Spuzzle o Formative, herramientas que nos permiten, ¿no?, pues, crear actividades para evaluar, corrubric, rubric bailar, bueno, en fin, diferentes herramientas que permiten crear rúbricas o, por ejemplo, Mentimeter, que también es muy extendida y muy conocida, ¿no?, que permite, pues, poner preguntas que ellos también respondan. Difusión, redes sociales, Twitter, Instagram, TikTok, principalmente, ¿no?, las que lo veíais vosotros. También un blog, ¿no?, que se puede crear o diseñar donde ellos vayan compartiendo los aprendizajes, un Google Site, por ejemplo, en nuestro caso, pues, la herramienta que utilizamos para crear una página web, un repositorio, donde ellas iban alojando estos contenidos que iban diseñando de realidad aumentada, de todas las cuestiones, videojuegos educativos, inteligencia artificial y Wix, ¿no?, que también podría ser otra alternativa. Ahí, la verdad, que ya depende de lo que queráis, incluso una revista digital, ¿no?, que creéis de la propia asignatura, que tenga un carácter semanal o mensual en el cual el alumnado, pues, prepare una noticia y vaya divulgando lo que va haciendo en un formato digital. Y, bueno, aquí un poco para que veáis las herramientas, ¿no?, como os decía, utilizamos Michael Hague, utilizamos el campus virtual, de la Universidad de Extremadura. En el campus virtual, pues, veis también, utilizábamos la estética de la narrativa, por ejemplo, aquí veis el oráculo, que es el foro donde ellas podían plantear las dudas que tuvieran y le decíamos preguntarle al oráculo, ¿no?, aprovechando esa vertiente mágica, cualquier duda que tengas en relación a los contenidos teóricos o las misiones propuestas en el aclaro de las siete lunas. Es importante, ¿no?, que formuleis las preguntas de forma clara, breve, concisa y el oráculo, pues, os responderá en un máximo de 48 horas. Aquí también, ¿no?, pues, vemos My Class Game, como os decía, tenemos la opción de generar las misiones, cada misión tiene una tarjeta, como por ejemplo la de reforzar la presión de 20 años, ¿no?, que yo os enseñaba, las alumnas desde esta aplicación, pues, pueden ver en qué consiste la misión, cuántos puntos tienen asignados, también, ¿no?, en el apartado de narrativa, dentro de aventura, pues, tenían las presentaciones de, como veis aquí, ¿no?, de Genially, explicando la narrativa, explicando también las diferentes misiones y los diferentes retos, es decir, toda la información de la gamificación estaba contenida dentro de esta herramienta. Luego, también creamos una comunidad de brujas en Wakelet, que es una herramienta digital que nos permite crear colecciones, compartidas, colaborativas, en las que todo el mundo podemos editar y añadir elementos. Por ejemplo, aquí veis integrada una, ¿no?, pues, para la creación de recursos educativos inclusivos, basados en el diseño universal para el aprendizaje, pues, tenemos creada una colección con 32 ítems, entre los que incluíamos, por ejemplo, la guía de indicadores, ¿no?, para el análisis del diseño actual de recursos educativos abiertos, que habíamos diseñado tanto Cruden como yo en conjunto, ¿no?, para que ellas pudieran tenerla en consideración a la hora de diseñar aplicando el DUA. Y, bueno, está la guía, perdón, no sé si me va a permitir bajar porque, bueno, hay otros recursos, ¿no?, como por ejemplo la herramienta S-Learning, que era la que iban a utilizar para la creación del recurso, guías o materiales como videotutoriales sobre la herramienta para que ellas pudieran visualizar y poder llevar a cabo con éxito las diferentes misiones. Aquí también, ¿no?, pues, vemos otros recursos de los que utilizamos, simulamos la plataforma de contenidos digitales que yo creo que todo el mundo conocemos, ¿no?, y podemos vislumbrar por la estética, la adaptamos a la gamificación, se llama Magic Flicks y la opción de videotutoriales había clasificados, ¿no?, por cada una de las misiones y por el contenido los videotutoriales que podían ver. Podían ver, como veis también en la pestaña de novedades, cuáles eran los últimos vídeos que se habían subido o en mi lista, pues, los cinco vídeos más populares, es decir, los cinco vídeos que habíamos tenido más visualización para que las alumnas los tuvieran ahí, ¿no?, como ordenados, del uno al cinco, igual que la plataforma. Yo sigo sin tener clara cuál es la plataforma, no es mentira, es mentira, es mentira. Una pregunta, no sé si la diapositiva, pero quizás la tabla anterior que nos ha mostrado, ¿sería posible facilitarla como materiales de la presentación luego para que la gente pueda acceder a ella y eso? Sí, por supuesto, por supuesto, sin problema. De lujo, gracias. No, nada, por favor, bastaría más. Nosotras siempre abogamos por compartir, ¿no?, y crear comunidad, ¿no?, con el resto de profesorados y del alumnado. Por eso también esa filosofía de compartir en abierto a través de la página web, que luego también os mostraré, en la que hemos puesto a disposición de la comunidad educativa todos los recursos que han elaborado y también en nuestro propio Twitter, ¿no?, de Eduatric, que es el Twitter de la asignatura, donde se han difundido absolutamente todos los recursos que las alumnas han diseñado y creado. Pues insisto, si no son las diapositivas, si pudiese facilitar todos esos enlaces luego o las tablas o todo, sería un lujo. Muy muchas gracias. Sí, sin problema. Y, bueno, luego ya avanzaba, ¿no?, ese grimorio. Nosotras hemos apostado mucho por la inclusión del diseño universal para el aprendizaje. De hecho, este trabajo también es fruto de mi tesis doctoral, y, bueno, pues abogábamos, ¿no?, por considerar la diversidad previa sin necesidad, ¿no?, de adaptar o modificar posteriormente los recursos. Probablemente hemos cometido también errores, hay que decirlo y habrá que mejorar, pero sí que considerábamos, ¿no?, que era importante, pues, por ejemplo, considerar esos tres principios del DUA y aquí, en concreto, el segundo principio, que es proporcionar múltiples formas de expresión, ¿no? Nuestros alumnos pueden diferir en el modo en el que se expresan o nos muestran que han adquirido los contenidos que nosotros queríamos. Por ello, tenían un formato libre, podían hacer una web, un blog, un, bueno, cualquier cosa, ¿no? Por ejemplo, un podcast, un vídeo, siendo reportero, lo que, de la forma que ellos quisieran, pero que recogieran a lo largo, ¿no?, de un libro o a lo largo de una presentación o de un podcast o de lo que ellos quisieran, los contenidos que iban adquiriendo. Fuera en formato audio, fuera en formato texto, nos daba lo mismo, formato de infografía, como ellos quisieran, pero que recogieran todo lo que aprendían a lo largo del curso. Y eso lo entregaban al final de semestre de forma individual. Bueno, aquí, ¿no?, os aludí a la página web de los recursos, pues, como os decía, tenemos la página web de Eduatric, aquí, ¿no?, bueno, pues presentamos los recursos por categorías, diseño 3D, realidad aumentada, videojuegos educativos, recursos educativos, con ese learning, ¿no?, que son estos que basamos en el dual, los proyectos de inteligencia artificial, los brecas o educativos, tenéis un poco de información acerca de nosotras, ¿no?, quiénes somos, pues, bueno, ahí estoy yo, ahí está Prude, un poquito, ¿no?, nuestra formación, el contacto, ¿no?, con nosotras y también la docencia, pues, veis, nos falta actualizar la del curso 2022-2023, pero aquí veis la gamificación, ¿no?, tenéis las presentaciones, por ejemplo, esta era de la primera narrativa, igual, ¿no?, el sistema de puntos, la comunidad mágica, la tienda, toda la información que está en abierto, por eso digo que no nos importa compartir tampoco esta presentación, aquí un poco lo que veíamos, ¿no?, pues, esta es, por ejemplo, la biblioteca de los contenidos teóricos, cada libro era un tema o un artículo que tenían que leer y como veis también tiene una, pues, simula, ¿no?, un aspecto mágico, aquí veis la plataforma que yo os mostraba ahora en la diapositiva, aquí también tenéis, ¿no?, ese viaje a ventenión que os presentaba, aquí, ¿no?, los retos, las misiones, de resolución de problemas, creación de contenidos digitales, seguridad digital, un poco todo, y aquí, por ejemplo, ¿no?, también esos recaos que os he enseñado, la plataforma, Wakelet, los grimorios, estos son algunos de los grimorios que habían diseñado nuestras alumnas con Book Creator, están ahí también, ¿no?, para que los veáis y lo mismo en el curso 2021-2022 que era esa narrativa, ¿no?, donde los cuatro elementos, pues, aquí tenéis la presentación de inicio, igual, ¿no?, veis que cambia un poco la biblioteca, el Magic Freak, pues, sí que lo conservamos, el poder del agua, ¿no?, pues, cuáles eran las misiones, la fuente, todo este tipo de cuestiones que podéis visualizar, igual, aquí, por ejemplo, pues, tenemos el Twitter, ¿no?, de la asignatura, vemos que aquí estábamos trabajando robótica educativa, no sé si me va a dejar mostraros, sí, bueno, ¿no?, pues, vemos aquí, ¿no?, como estábamos trabajando con los robots, con la placa Makey Makey, aquí estábamos trabajando también con el bolígrafo de impresión 3D, que como veis estábamos haciendo una Torre Eiffel, por ejemplo, y estos tableros, ¿no?, que vemos, bueno, en este caso viene con el robot, pero las alumnas tenían que diseñar sus propios tableros de suelo para poder utilizar los robots en la segunda sesión, y, bueno, aquí también, ¿no?, esa carta de invitación, bueno, un poquito como presentamos, ¿no?, la sesión en el aula, si os dais cuenta, estamos con mascarilla, en el segundo curso habíamos vuelto al aula, pero seguíamos en una situación de pandemia, entonces, bueno, pues, un poco ahí recogemos también todo, ¿no?, lo que hemos hecho, el oráculo, mirar, el 7 Lunas Boom, os lo puedo enseñar porque aquí, por ejemplo, está integrado, ¿me?, pues, tenían la pregunta y ya respondían, intentarlo, si acertaban y pasaban a la siguiente bomba, ¿vale?, y así iban avanzando, y, bueno, pues, aquí igual, ¿no?, la creación de los avatares que ya os decía, por ejemplo, este es el grupo de brujas de la calle que tenía 4 o 5 integrantes, pues, a cada alumna, aparte de su ficha, pues, le aparece el nombre de su grupo para que nosotros la tengamos controlado, la aventura, ¿no?, dentro de la plataforma, aquí, ¿no?, el formulario donde vemos 88 respuestas de un miércoles de la solicitud de puntos hechizados que, obviamente, esto conlleva mucho tiempo y trabajo, no os voy a engañar, ¿no?, hay que revisar una a una de las respuestas y ir asignando luego en su tarjeta los puntos. Este es un ejemplo de otro Grimorio, ¿no?, que lo hicieron en otro formato, ya no era Book Creator, creo que en este caso es Genially y, bueno, ¿no?, pues, fijaros, aquí recoge los retos que superan, aquí el tapete de suelo, ¿no?, que habían diseñado para precisamente esos robots que os enseñaba previamente. Y no sé si tenéis alguna pregunta antes de pasar al siguiente punto, ya nos queda muy poquito para finalizar. Sí, nos quedan unos 8 o 9 minutos, si te parece bien, decirle, si nos da tiempo. Yo tengo preguntas pero me las guardo para el final, me las guardo para el final. pues, venga, vamos a terminar lo que nos queda ya muy poco y pasamos a las preguntas, ¿no? Lo que aludía anteriormente, hemos propuesto itinerarios personalizados de aprendizaje. Como veis en la tablet, estas son las propuestas que nosotras hacíamos. Diseño 3D y realidad aumentada que era el poder de tierra, pues, podían trabajarlo con Tinkercat, con Southworld o con Cospace Edu. En robótica trabajábamos placas Makey Makey, Microbit, en Blog, M-Bot, Clementony Doc, que era el que veis en la imagen. En los videojuegos, pues, podían elegir entre RPG Playground, Learning ML, que era de inteligencia artificial y Scratch. Teníamos podcast y radioeducativa que hacían con Audacity, recursos educativos abiertos con S-Learning, de caos educativos con Genially o después con Google Sites. Y el fuego, ¿no? Las Fake News, Genially, Canva, bueno, herramientas. Os voy a poner un ejemplo para que veáis realmente cómo era nuestra propuesta. Pues, en la tierra y en la primera misión, ¿no? Que era esa de diseño 3D, nosotras proponíamos que podían hacer tres actividades. La primera era la Tinkercat, como decía, la puntuación máxima que podían obtener era un punto y medio y aquí le poníamos los requisitos mínimos de la actividad. Considerábamos que esta actividad era más compleja porque había que diseñar en 3D y luego trasladarlo, exportarlo a una herramienta de realidad aumentada para poderlo visionar con el MerchQ, que es un cubo de realidad aumentada. La segunda opción que tenían dentro de esta misión 1 del reto tierra era trabajar con Zagwork, que puedes hacer una presentación de realidad aumentada, que sería como si hiciéramos una presentación de PowerPoint, de Canva, de cualquier herramienta, pero que una vez que la publicamos nos genera un código, una especie de rayito, que era el primero que yo ponía en la presentación que os he dicho de realidad aumentada, que podemos escanear con el móvil y visualizarlo en realidad aumentada con esta herramienta de Zagwork. Esta actividad pues tenía una calificación máxima de un punto porque consiste en poner botones, poner imágenes, poner audios, poner vídeos y era pues más sencilla de realizar. Y luego la última que podían elegir dentro de este primer reto era la de Cospace Edu, que máximo era medio punto y es una herramienta que ya trae algunos elementos preconfigurados como personajes, objetos y podían montar diferentes escenas, también insertar audio, imágenes, paneles informativos y bueno, pues era la tercera actividad que se les proponía que entendíamos que a lo mejor era un poco más sencilla porque o requería también menos trabajo por su parte por la cosa de que ya tiene elementos prediseñados, ¿no? Y de este modo, bueno, pues esa era nuestra propuesta de que ellas fueran eligiendo a lo largo de todas las misiones y todos los retos aquellas que querían desarrollar. ¿Para obtener más información del proyecto? Bueno, pues tenemos publicaciones, ¿no? Como por ejemplo la revista RIEF sobre la experiencia de inteligencia artificial que hemos hecho en la formación inicial, que era esa actividad que os presentaba, hay capítulos de libros, la experiencia se ha llevado también a cabo y se ha desarrollado en centros educativos de la comunidad autónoma de Extremadura, concretamente en la etapa de educación primaria, porque como os digo está el estudio encuadrado dentro de una tesis doctoral y esta misma gamificación, estas mismas actividades y misiones se les propusieron al alumnado de educación primaria adaptándolo a su nivel. Por ejemplo, en el caso del diseño 3D nuestras alumnas diseñaban un contenido como podían ser los números, ¿no? Y me diseñaban un 1 y un soldadito. En el caso del alumnado de educación primaria lo que hacíamos era que iniciábamos la actividad de forma guiada diseñando una casa y luego ellos añadían diferentes elementos. Hacían coches, hacían personas, hacían las vallas de la casa, todos aquellos elementos que quisieran incorporar. Estas experiencias han sido difundidas, ¿no? En el periódico de Extremadura y en las redes sociales. Además, tuvimos la suerte de que en el último curso académico pudimos desarrollar en conjunto con Cultura Emprendedora y la colaboración, ¿no? De un CPR y también de la Junta de Extremadura el proyecto extenderlo, ¿no? A más centros educativos de la región y, bueno, pues también podéis encontrarlo, ¿no? En las páginas, como digo, por ejemplo, lo de Cultura Emprendedora o la difusión en la web institucional de la Universidad de Extremadura, en la página web del proyecto o incluso hemos participado también en otros web binares como de RUTE, ¿no? De la red de tecnología educativa española, red universitaria de tecnología educativa. Y, bueno, pues eso es todo. Agradeceros, por supuesto, la invitación, agradeceros a todos que nos hayáis seguido, ¿no?, esta presentación. Espero que no se haya hecho muy extensa ni muy pesada y cualquier duda o pregunta, pues, por supuesto, estamos a vuestra disposición y encantados de responderlas. Pues millones de gracias. Deciré, yo creo que, vamos, no verá por todo el mundo, verá por mí, pero ha sido un placer escucharte, me ha parecido súper interesante. Dejamos espacio, vamos a ocupar, si te parece, siete o ocho minutos más, ¿sí? Así acabamos un poquito antes de la hora que teníamos planificada. Sobre todo dejamos un poquito espacio ahora por si alguien quiere hacerte alguna pregunta. Y si no, paso yo con las mías, que tengo un par de ellas así un poco más. Yo he de confesar que me ha encantado, pero que yo tradicionalmente he tenido muchas resistencias con el tema de la gamificación y este tipo de... No justo esta, pero con algunas formas de entenderla o de trabajarla. Y te quería hacer un par de preguntitas también, aunque sea un poquito más incómoda, me lo permite. No, sí, señalar que es lo único que nos he dicho, que, por supuesto, al finalizar la gamificación todos los años hemos pasado, ¿no?, un cuestionario de nuestras alumnas con carácter informal, donde evaluaban, ¿no?, la experiencia, si les gustaba la narrativa, cuáles proponían para futuros años y continuamos con la historia de la magia porque ellas mismas decían que era el tema que les interesaba y esto es muy importante, ¿no?, tener en cuenta los intereses de nuestros alumnados, cuáles son sus gustos para poder llevar a cabo la narrativa y que les atraiga. Ellas decían que se sentían identificadas, ¿no?, porque las brujas como que tienen que controlar diversos aspectos y al final los maestros también, ¿no?, somos un poco brujos en el sentido de que tenemos tantas cosas a las que atender y tantas cosas a las que dar respuesta que se sentían identificadas. A veces hay que hacer magia incluso, ¿no?, pero vamos, que yo coincido con lo que dicen las compañeras en los comentarios, es increíble el trabajo que tenéis detrás, ¿eh?, espectacular. Pues dejamos un poquito más de espacio por aquí, si alguien quiere participar, si no creo que está Dani también por ahí queriendo hacerlo. Sí, yo quería hacerte una pregunta y deciré, pero sobre todo casi volviendo al principio de la presentación, porque, claro, los que no somos de ciencias de la educación, pues no tenemos, digamos, todos los conceptos demasiado claros y tendremos a confundir muchísimas cosas. Y te quería preguntar, ¿para hacer una pequeña clasificación de estas técnicas de gamificación? Porque, por ejemplo, yo confundo mucho lo que a lo mejor los RPG, estos programitas que han mencionado antes, lo que son a lo mejor los juegos en vivo y más físicos, ¿no?, sin herramientas digitales o, por ejemplo, otras que has puesto ahora. ¿Hay alguna tasonomía, algún mapilla que nos ayude a guiarnos por este mundillo? Bueno, realmente no lo hay. Yo creo que la mayor guía, ¿no?, que puede haber, o si tengo tiempo, yo incluso lo elaboro, no tengo ningún inconveniente al respecto, pero discriminar, ¿no? Como decía la gamificación, sí, podemos incorporar juegos, podemos incorporar, por ejemplo, herramientas, ¿no?, como RPG Playground, que es una herramienta gratuita que nos permite crear videojuegos, pero no es simplemente aplicar el juego, ni es un aprendizaje basado en juego, ¿no?, que a lo mejor es un poco a lo que te refería, un juego de partida, y a partir de ese juego desarrollo todo un proyecto, ¿no? Aquí no hay un juego, un elemento inicial, sino que utilizamos esas técnicas o elementos característicos de los juegos, como son los puntos, las recompensas, para planificar todo el proceso de enseñanza a través de esa narrativa, ¿no? Obviamente se pueden utilizar recursos, yo, por ejemplo, utilizaba Boom, ¿no?, o he aludido al pasapalabra o al trivial o, bueno, cualquier elemento que pueden ser juegos, incluso juegos de mesa que se pueden elaborar, ¿no?, con tarjetas que diseñamos en Canva, que imprimamos y llevamos a cabo en el aula, que estén relacionadas con los contenidos, pero es más un recurso, es como si, por ejemplo, utilizamos un vídeo o utilizamos una lectura, un artículo, es un recurso que incorporamos a la enseñanza, pero la gamificación en sí es una metodología, es como cuando, por ejemplo, si planteamos, ¿no?, la metodología del aprendizaje basado en proyectos, tiene unos pasos a seguir, es decir, por ejemplo, en el aprendizaje basado en proyectos vamos a tener unas preguntas iniciales que imaginaros que es como, ¿cómo es posible que el primer hombre pisara la luna, ¿no?, que un hombre pisara la luna y a partir de esa pregunta que activa el conocimiento, nuestro alumnado va construyendo a través de la búsqueda de información, ¿no?, todo aquel contenido relacionado con el espacio, los planetas, las profesiones de astronautas, poniéndome en una asignatura, ¿no?, por ejemplo, de ciencias y elabora un producto final, puede ser un podcast, un videojuego, eso en sí mismo es una, como digo, una metodología, en este caso la metodología de la gamificación, pues es eso, iniciamos una narrativa y vamos a través de misiones y retos proponiendo actividades a nuestro alumnado que luego repercuren en la extensión de unos puntos que se denominan de experiencia y que pueden ganjear por algunas recompensas. Entiendo entonces, por tanto, que esto es sostenido a lo largo de toda la asignatura, ¿no? No es una cuestión de que es sostenido a lo largo de toda la asignatura y, digamos, la suma de microjuegos, microacciones, ¿no?, a lo largo de toda la asignatura y que es compatible con la legión magistral o otras metodologías tradicionales, ¿no? Sí, se extiende a lo largo de todo el cuatrimestre, como veis, es meses, los tres, cuatro meses que dure la asignatura, ¿no?, y va a contemplar todo. La explicación magistral a la que tú aludes yo la incluyo dentro de la narrativa con una estética. Las presentaciones, pues, también, por ejemplo, en el elemento maker veíais un gato negro y como una cruz y, bueno, pues es un poco la misma estética, pero obviamente no descuidamos que hay que trabajar los aspectos y el temario se trabajaba como tal. Lo único que eso, se justifica todo desde la narrativa, ¿no? Pues estamos adquiriendo los conocimientos que nos van a permitir superar esas misiones y retos que nos van a conducir a un objetivo final que es esa problemática que se nos presentaba al principio que era instaurar el orden social o capturar a ese mago que estaba robando los recuerdos. Deciré, yo, o sea, creo que también, ¿no?, lo lanzo ahí. Si no existe, sí que puede ser superinteresante hacer una tipología o tasonomía incluso de las mecánicas que subyacen o si alguien ha estudiado las aplicaciones. Probablemente, como digo, lo haya, ¿no?, porque WereBatch y Hunter en el año 2015 hacen esta clasificación de los tres elementos que hay que tener en consideración y probablemente pues ya se hayan desarrollado. Yo ahora mismo lo desconozco, ¿no? Sí que tengo conocimiento de qué elementos se incluye dentro de, como he ido presentando, ¿no?, de las mecánicas, de las dinámicas, porque si no tuviéramos en consideración estos tres elementos y solamente incorporar a brecas educativos o solamente incorporar a juegos o solamente hiciera una narrativa pero no estuviera contextualizada con todos estos tres elementos, no estaríamos hablando de gamificación, sino estaríamos utilizando un recurso como puede ser cualquier opción para incorporar a la enseñanza. Claro, o sea, la narrativa y la mecánica lo que hace es darle una continuidad, O sea, lo convierte todo en un único proceso y no son juegos que movilizas puntualmente en tu asignatura para objetivos que no tienen que estar relacionados entre sí, ¿no? Efectivamente y también despierta un poco el componente emocional, ¿no? El que el alumnado se implique, la motivación, que sea algo que ellos reconocen como cercano, pero como digo, implica eso, implica las mecánicas, que es todas estas cuestiones, ¿no? Que hemos estado comentando, como por ejemplo las misiones, los retos, es decir, que haya un mapa de misiones donde ellos vayan avanzando, vayan viendo sus progresos, vayan desarrollando las actividades, también, ¿no? Pues que puedan tener recompensas, esas recompensas que eran los poderes a los que aludíamos, ¿no? Esas runas de ascenso y demás. También, bueno, pues los componentes, ¿no? Que tengan su propio avatar, que se identifiquen, ¿no? Con un personaje dentro de la historia, muchas veces también dentro de la gamificación se consideran los tipos de jugadores, hay los killers, los asesinos, deteniendo también un poco, ¿no? De la personalidad del alumnado. Yo es que he intentado no hacerlo tan teórico, entrarme más en los aspectos prácticos, pero son cosas que se consideran, ¿no? Y los puntos lo mismo, se pueden asignar a diferentes tareas. Yo lo asigno a cuestiones relacionadas con tecnología educativa, pero mismamente la elaboración manual de un cohete en una asignatura en la cual quieran, ¿no? Pues promulgar, que esto se hace también mucho en ITI y en la Universidad de Extremadura de competición, pues también podría ser una actividad a desarrollar dentro de una gamificación, que no todo tiene que ser digital, también podemos combinarlo, como decía Daniel, con otras actividades manipulativas que puedan desarrollar en el aula, incluso el desarrollo de un mapa conceptual en el que complete los huecos que faltan, eso puede ser una misión a desarrollar. Borja pregunta, decirle, que cada cuánto tiempo sería necesario cambiar la narrativa, porque igual utilizarla más de dos cursos consecutivos puede llegar un momento que sea necesario cambiarla, entiendo que porque se ature o el alumno esté demasiado familiarizado con ella o lo comparta o... Sí, en nuestro caso, como veis, hicimos continuidad de un curso a otro, cogiendo el hilo conductor de esa bruja, pero cambiando la narrativa, porque no era el mismo grupo de alumnas, pero sí que es verdad que luego al final esto funciona un poco por el boca a boca, ¿no? Se cuenta la experiencia y aquí había un factor sorpresa importante, ¿no? Con la narrativa, con lo que se esperaban y si ya lo conocen puede influir en su motivación, porque ya lo tienen todo dado. Entonces, por eso cambiamos completamente la narrativa, siguiendo con esta historia de las brujas, pero intentamos atraerla. Yo recomendaría eso, si es el mismo grupo o dais continuidad a la historia o cambiéis la narrativa y también, sobre todo, pues tener en consideración que una gamificación gusta, pero 80 gamificaciones no gustan tanto. Entonces, si hay muchos docentes interesados en gamificar, intentar trabajar de forma interdisciplinar, es decir, poneros en de acuerdo los profesores, porque además esto también nos va a ayudar a gestionar la gamificación, a crear los recursos y que no los creáis solos, ¿no? que muchas veces falta la colaboración entre los propios docentes en el ámbito universitario o en el ámbito escolar. Vale. Pues yo me voy a guardar mis preguntas para otro día, decirles por no saturar más el contexto, después te llamo y te la realizo. Yo creo que si no tenemos más preguntas y viendo que todos son agradecimientos, yo me sumo una vez más a ellos. Creo que ha sido un placer escucharte y creo que ha sido una sesión súper interesante y también llena de muchas claves y muchos recursos que también nos ha permitido aplicarlo, seguro. Así que un millón de gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, decirle domingo. Nada, que paséis vos en fin de semana y nos vemos pronto por aquí, ¿vale? Pues muchas gracias. Gracias. Adiós. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.